Hola, ¿qué tal? Soy Alejandro Cuevas, soy fisioterapeuta diplomado en el método Mackenzie y antes de nada, si os parece bien, vamos a comprobar que todo esté funcionando correctamente. Decidme, porfa, si se me ve bien, si se me escucha bien, si se encuadra la pantalla entera también, por favor. Creo que vamos justo a ver... Esto por aquí quizás... Vale, vamos viendo... ¿Se escucha un poco bajo, decís? Vale, si es así, pues será por un gritar, tampoco habrá problema por mi parte, ¿de acuerdo? Vale, parece que va relativamente bien. Bien, pues en ese caso, chicos, lo dicho, me voy presentando quizás un poco más. Estoy aquí como representante del método Mackenzie, o del Instituto Mackenzie en España y Portugal. Y bueno, dar antes de nada las gracias a Fisioformación por la invitación y por permitirme pasar este ratito aquí con ustedes. Y antes de nada, quería comentaros por encima de qué vamos a hablar hoy, ¿de acuerdo? En un inicio vamos a empezar hablando de cómo funciona el método Mackenzie a nivel de columna, muy por encima, porque ya sabéis que Jorge Lledó, el compañero, estuvo comentando sobre columna cervical y sobre columna lumbar en semanas anteriores. Y vamos a ver el triaje clásico y básico que tenemos que realizar con todos los pacientes. Una vez explicado esta parte, intentaremos comentar cuáles son las principales banderas rojas o cómo funciona el sistema de banderas rojas y el sistema de banderas en general. Y a partir de ahí, veremos las principales patologías graves que encontramos en columna. Una vez establecidas estas bases, vamos a intentar relacionar cómo, desde la historia clínica del método Mackenzie, utilizamos cada una de las secciones para intentar exprimir al máximo toda la información que se puede sacar y que ningún paciente llegue a perderse, o ninguna patología grave se nos llegue a escapar, ¿vale? Dicho esto, y comenzando ya sí, intentaré de vez en cuando, tengo aquí una tablet, intentaré de vez en cuando hacer alguna preguntilla o ver si hay algún problema, ¿de acuerdo? Deciros también que Jorge Lledó, también diplomado del método Mackenzie, y tú usó del método Mackenzie aquí en España y Portugal, está en el perfil de Mackenzie España en Instagram. De modo que si tenéis alguna pregunta, como no voy a estar leyéndola directamente, él intentará responderla, y si no, al final del vídeo, del live, intentaré dedicar también unos minutos para poder responderos algunas dudas, ¿de acuerdo? Y bueno, pues dicho todo esto, comenzamos. Antes de nada, deciros que, en general, los pacientes que tienen patología de columna, se podría realizar con ellos un triaje básico. Este triaje lo diferenciaría entre un dolor lumbar mecánico simple, y en este caso, contemplamos en torno al 90% de los pacientes, tendríamos en torno a un 8-10% de pacientes cuyo problema está en la raíz nerviosa, y con ambos grupos se puede llegar a realizar terapia mecánica. Después tenemos que comprobar si efectivamente a través de la misma se consigue un buen resultado, y los síntomas del paciente desaparecen y la funcionalidad se recupera, o si por el contrario tenemos que realizar algún otro tipo de ayuda o derivación, o qué ocurriría con ellos. Pero son en principio todos ellos pacientes tratados con fisioterapia. En cambio, tenemos un último grupo que encabeza más o menos en torno a un 1-2% de los pacientes en patología de columna, que implican una patología grave. En este caso, evidentemente, la función del fisioterapeuta no es realizar un tratamiento, sino identificar a este perfil de paciente para poderlo derivar al especialista. ¿De acuerdo? Es decir que este triaje tan simple, que lleva ya de hecho bastantes años utilizándose y recomendándose, que es el partido de Recocren, es realmente importante llevarlo a la práctica. ¿Por qué? Realmente aquí en España, a nivel de práctica privada, sí que se realiza este tipo de sistema, este tipo de triaje de inicio, pero es verdad que, por desgracia, en España la normativa actual no permite a los fisioterapeutas de la salud pública poder realizar este triaje de base, sino que ya son pacientes que le llegan derivados y muchas veces prescritos por un médico y, por tanto, esta función inicial se pierde. Dicho esto... ¿Funciona? Sí. Dicho esto, es cierto que en el extranjero, en determinados países, y en mi experiencia propia lo hemos podido vivir, no ocurre esto, sino que el propio fisioterapeuta, en la salud pública, puede llegar a realizar una derivación y una valoración inicial y un triaje. Y en este caso, al igual que aquí en la privada, realmente, cobra todavía más importante, cuando somos terapeutas de primera intención, el saber realizar este tipo de screening, este tipo de diferenciación. ¿Vale? Y hoy, pues lo dicho, nos centraremos en este pequeño grupo de patología agraria. En el método McKenzie, tenemos en cuenta tres partes dentro del paciente. Una vez llega el paciente, lo primero que hacemos con él es la valoración. Una vez realizada dicha valoración, intentaremos conseguir una clasificación de la patología del paciente y, una vez subclasificado, aplicaremos un tratamiento de la forma más específica posible. La forma en la que lo realizamos realmente es la siguiente. Primero, con respecto a la valoración, realizamos una historia clínica. Dicha historia clínica consta de dos carillas realmente, y de hecho, después veremos y analizaremos la historia clínica del método McKenzie, en este caso, de la columna lumbar, es la que hemos cogido de ejemplo. Realmente, lo dicho, son dos carillas, correspondiendo la primera a la historia en sí misma y la segunda a la exploración y el tratamiento del paciente. Con la información recabada, tanto en la historia como en la exploración, lo que tenemos que hacer realmente es dividir al paciente para clasificarlo. Nosotros solemos utilizar el modelo de las cuatro esquinas, de modo que cada esquina implica una categoría de pacientes, siendo una de estas cuatro esquinas un problema mecánico simple, ese 90% de los pacientes, otra esquina, banderas amarillas o factores psicosociales, y que de hecho es muy habitual que los dos primeros coexistan, es decir, que tengamos un paciente con una patología mecánica, que aparte, en él, lleve implícito una serie de factores psicosociales que pueden hacer que el resultado del paciente y nuestra toma de decisiones con respecto al mismo pueda variar. No se aborde igual a un paciente con dolor cervical, con conductas esquinesiofóbicas, que a un paciente que no las tenga, por ejemplo. La tercera de las esquinas sería el síndrome de dolor crónico o sensibilización central, como lo queramos llamar. En este caso sabéis que el tratamiento es diferente al de un paciente con un problema lumbar mecánico simple. Tendremos que abordarlo de una forma más conductual, con progresiones de carga progresivas y con muchísima educación y pedagogía del dolor. Evidentemente, no significa esto que a los pacientes con problemas mecánicos no se les eduque, pero sabéis a qué me refiero. El rol es diferente, la forma de trabajar es diferente. Y por último, en la cuarta esquina serían las banderas rojas. De modo que lo primero que hacemos con un paciente cuando nos llega es realizar este triaje. Ver si el problema es una serie de banderas rojas que pueden implicar la presencia de patologías graves, en ese caso derivaríamos. Ver si es un problema de sensibilización central, en ese caso el abordaje es diferente. Ver si es un problema mecánico y en todo momento valorar los factores psicosociales y cómo estos afectan al paciente. Con respecto a la exploración, en el método McKenzie, si tenemos que caracterizarlo por algo o diferenciarlo con respecto al resto de métodos, simplemente podríamos resumirlo muchísimo como es un método que valora y explora al paciente a final de rango, ya sea con posiciones mantenidas o con movimientos repetidos a final de rango. Pero es su principal característica. Y a través de esto, a través de la exploración a final de rango, buscamos cambios tanto sintomáticos como mecánicos y funcionales. ¿Vale? Esto sería la valoración. Una vez realizada toda esta valoración inicial, habremos obtenido una clasificación del paciente. En la clasificación del paciente, Robin McKenzie, que fue quien desarrolló todo el método McKenzie-MDT, distinguía entre tres síndromes MDT. El primero de ellos es el síndrome de Reitschment, el segundo es el síndrome de disfunción y el tercero es el síndrome postural, que si recordáis y tuvisteis la oportunidad de seguir a Jorge en las charlas anteriores, se vio de forma pormenorizada las características de todos ellos y cómo se abordan, cómo se valoran y cómo se tratan. Los pacientes que no son clasificables en ninguno de estos tres grupos, bueno, perdón, lo que decíamos, cada uno de ellos con su estrategia de tratamiento específica y diferente. Y los pacientes que no son clasificables de esta forma, con ninguno de estos tres subgrupos, se categorizan como otros. Y dentro de otros tenemos multitud de subgrupos, entre ellos la patología grave. ¿De acuerdo? En este caso, lo importante es que este subgrupo, otros, la forma de abordarlos es tal y como recomienda la evidencia en cada uno de estos subgrupos. Son muchísimos, desde patología de la sacrileaca, osteoartritis, cáncer, hay muchísimos tipos, no vamos a entrar si os parece bien en el abordaje de todos ellos, se vería más adelante, pero lo importante es saber que si no somos capaces de poder clasificar al paciente en ninguno de los tres subgrupos iniciales, el siguiente paso sería comprobar en qué subgrupo de otros se encuentra. Y sí es importante recordar que dentro del subgrupo de otros hay un tipo que es patología grave, que insisto, es lo que nos vamos a basar hoy. Por tanto, sabiendo ya cómo se implementa por encima el método McKenzie, que tenemos una parte de valoración, una parte de exploración y que todo esto nos permite clasificar a nuestro paciente hidratarlo, vamos a hablar ya sí del sistema de banderas. El sistema de banderas, que sabéis que no solamente existe la bandera roja, sino que también la hay amarilla, naranja, azul, negra, rosa, que creo que ha sido la última en incluirse, básicamente lo que nos permite es predecir, a través de una serie de factores, si nuestro tratamiento y nuestra toma de decisiones con el paciente se va a tener que alterar o no, ya que el producto final, el resultado final, puede variar. Con respecto a las banderas rojas, concretamente, el autor que a mí más me ha llegado a cambiar mis ideas y el que más me ha gustado a nivel de información general es Cicero. Y uno de sus artículos, en el año 2007, es de los que principalmente creo que cambió un poco el paradigma del sistema de banderas. En este caso, Cicero definía la bandera roja como un signo o síntoma que encontramos tanto en la historia como en la exploración del paciente que pueden llegar a alterar la recuperación del paciente o ponerlo en lugar de sufrir una patología grave, en estado de peligro al fin y al cabo. Y con respecto a esta definición, volveremos en un par de diapositivas porque quiero que recordéis un pequeño punto que debemos destacar. Concretamente, Cicero comentaba que la información que nos dan las banderas rojas la podemos obtener de distintas fuentes. Tenemos por un lado la propia historia del paciente, por un segundo punto las características que el paciente relata con respecto a su motivo de consulta, el tercer punto sería la exploración y por último las pruebas de laboratorio. Él comentaba que en estos cuatro principales pilares podremos encontrar la información necesaria como para poder comprobar si existen banderas rojas suficientes como para sospechar de una patología grave. Hasta aquí bien, pero yo digo, tenemos las banderas rojas que nos dan información de patología grave, pero muchísimos fisioterapeutas me han encontrado en mis prácticas diarias y en mi experiencia que confunden el hecho de que exista una bandera roja con la necesidad de que exista una patología grave de base. Y realmente no es así. Y vamos a ver de hecho el porqué de esto. Downey, en 2013, hablaba de que una bandera roja indica simplemente una potencial existencia de patología grave, pero no son sinónimos. Y esto es un punto muy importante el cual quiero hacer hincapié en la charla de hoy. No es lo mismo que un paciente padezca una bandera roja y eso se equipare ya a que padezca una patología grave a lo que realmente es y es que la existencia de las banderas rojas nos deben poner en alerta para que seamos capaces de distinguir si ante este paciente al que estamos tenemos que derivarlo o qué tenemos que hacer con él, de qué forma trabajarlo. Siendo así, y hablando de potenciar patología grave, SICER, en la definición que hemos puesto hace un par de diapositivas, destacaba la palabra puede y es que es especialmente importante entender que una bandera roja no es sinónimo de patología grave. Simplemente, insisto, debe ponernos en alerta para que seamos capaces de ver si ese paciente finalmente debe o no derivarse porque realmente puede asistir a un riesgo mayor. Tanto es así que uno de mis artículos favoritos, que es el de Henske en 2009, comentan que en un estudio realizado en pacientes que codían atención primaria, el 80% de ellos presentaba al menos una bandera roja. Perdón. Decíamos al inicio de la presentación que en columnas se estima que en torno al 1 o 2% de los pacientes presente una patología grave. Si comparamos evidentemente un 2% que presenta patología grave con respecto a un 80% que tiene al menos una bandera roja, el dato no casa. Y esto es lo importante. No todas las banderas rojas, no me voy a cansar de decirlo, implican necesariamente el hecho de que existe una patología grave de base, sino que debemos ponernos en alerta con ese paciente en cuestión. Ante esta situación es la que todavía a día de hoy nos encontramos en la práctica clínica que al fin y al cabo es lo que más nos competa la mayoría. Y es que no es sencillo ponderar qué tipo de bandera roja debemos darle más importancia y qué tipo de bandera roja al contrario llega a tener un segundo nivel de importancia y por tanto no llega a modificar tanto nuestra toma final de decisiones. Con respecto a esto, el propio Cicero en el artículo de 2007 publica una recomendación y otros autores como Sue Grimhorn más adelante en un libro bastante interesante que desde aquí los recomiendo también utiliza el mismo tipo de sistema de categorías. En este caso Cicero propuso tres categorías siendo la primera de ellas la que implicaba de manera inmediata una derivación y una atención directa a ese paciente. En este caso tendremos banderas rojas como por ejemplo y es un poco exagerado y desagradable pero bueno el hecho de que el paciente vomitase sangre o escupiese sangre o una masa pulsada en el abdomen. Si encontramos a pacientes de esas características yo creo que ningún fisioterapeuta se atrevería a abordar ese paciente de inicio sino que por lógica diría oye aquí algo está fallando o imaginarse un paciente que llega a consulta que dice que se ha trocido el tobillo le descubre que ha sido algo reciente que ha sido justo en la puerta le descubre el pantalón y ves una fractura abierta evidentemente ahí todos creo que tenemos claro que ese paciente se le deriva. Pues este tipo de variables o factores tan exagerados pertenecerían a la categoría 1 que insisto implica una derivación inmediata. Por otro lado tenemos otro tipo de factores que nos implican que podamos realizar una historia clínica y una exploración de este paciente e incluso un tratamiento pero debiendo ser precavidos es decir tenemos que estar muy alerta a la evolución de este paciente para no cometer errores porque es posible pero no seguro que tengamos que derivarlo. ¿Vale? En estos casos simplemente estar especialmente en alerta y aquí él habla de la categoría 2. Por último la categoría 3 es la que implica la existencia de Red Flags de menor importancia. Imaginaros por ejemplo un paciente que tiene dolor constante que tiene dolor torácico que tiene dolor nocturno mayor a 70 años todas estas son realmente Red Flags y están contempladas como tal pero evidentemente todos hemos tratado a algún paciente con muy buenos resultados de origen mecánico y sin ningún problema con dolor constante nocturno y el señor o señora tenga 70 años y no por ello significa que vaya a tener una patología grave ¿Vale? Pues lo dicho este artículo de Sicer muy recomendable. Chicos hasta ahora hemos hablado de primero la clasificación de pacientes tenemos que realizar un triaje inicial en el que vemos que el 90% de los pacientes van a entrar en una patología mecánica simple por un segundo grupo tendríamos a la patología de la reina nerviosa que supone entre un 8 y un 10% de los pacientes y por último el tercer grupo que es el que estamos intentando abordar principalmente hoy es el de la patología grave ¿de acuerdo? supuestamente os irá entre un 1 y un 2% dependiendo del artículo que leáis o del científico que reviséis dentro de esto el método McKenzie sabéis que utilizáis o que utilizamos un sistema de valoración basado en una historia y una exploración con la información que recabamos que lo veremos más adelante intentamos diferenciar qué perfil de paciente tenemos y de qué forma lo podemos subagrupar y una vez lo subagrupamos aplicamos un tratamiento concreto específico de cada grupo si no se puede clasificar en ninguno de los tres síndromes mecánicos del método McKenzie que serían derechement disfunción y postural se considera que es un problema tipo otros y habría que averiguar qué tipo de otros se trata y entre ellos tenemos la patología grave hemos hablado también del sistema de banderas y especialmente hemos hablado del sistema o de las banderas rojas que recordad lo más importante de la charla de hoy es no es sinónimo en la asistencia de una bandera roja a un paciente con una patología grave sino que por esas categorías tenemos que dar más o menos importancia y poner en contexto para poder determinar si ese paciente debe derivarse o si debe explorarse y tratarse con precocio dicho esto vamos a introducir las principales patologías graves que encontramos en columna que son cáncer fractura vertebral infección relacionada a la columna el síndrome de la cauda quina y patología vascular y vamos a dar pequeños datos de cada una de ellas especialmente de qué tipo de información nos debe mantener el análisis con respecto al cáncer el primero de ellos aquí hay muchísimo escrito sobre este tema se habla de que pacientes con mayores de 50 años con pérdida de peso inexplicable con dolor constante progresivo con pacientes que no encuentran ningún tipo de posición en la que vayan a encontrar un alivio o que el tratamiento de fisioterapia el tratamiento más conservador no solo de fisioterapia no produce ningún cambio esto junto con dolor a nivel multinivel digamos se supone que nos relaciona un paciente que potencialmente puede sufrir un cáncer en cambio la evidencia a día de hoy es bastante tajante con que el principal factor que favorece que un paciente o una persona pueda tener cáncer es haberlo sufrido anteriormente ¿de acuerdo? es insisto el principal factor que ha demostrado ser relevante como para que nos haga sospechar de que el dolor del paciente puede proceder de un cáncer de una metastasis en este caso ¿de acuerdo? recordad principal factor y el que tiene más evidencia a su favor haberlo sufrido anteriormente segunda la fractura vertebral en este caso tenemos dos perfiles de pacientes el más sencillo de ellos es paciente joven y o deportista que sufre un traumatismo severo en este caso ya de por sí se consideraría una red flag que potencialmente y de hecho se recomienda deberíamos derivar o asegurarnos con pruebas de imagen para ver si hay fracturas como tal el segundo perfil es completamente opuesto casi y es paciente de edad avanzada mayor de 50 años o 55 córtico dependiente que presenta una contusión o una abrasión asociada a un traumatismo que no debe o no tiene por qué ser severo en este caso también tenemos que considerar la posibilidad de que existe una patología grave tipo fractura además si se producen a nivel de coexistencia varios de los factores anteriores es evidentemente mucho más probable que el paciente pueda sufrir una fractura es decir tenemos un paciente de 89 años que se cae por la escalera además es córtico dependiente lleva un año y medio con 70 miligramos de la cortin por ejemplo y que presenta un hematoma que llega desde la punta del flequillo si le queda hasta la rodilla evidentemente ese paciente es carne de cañón pobrecito mío y lo primero que tenemos que hacer es mandarle unas mil radiografías si no se ve en la primera que se ve en el resto por tanto la combinación de todos ellos es más probable que sí exista esa patología grave hemos visto cáncer hemos visto fractura pasamos ahora a la tercera patología grave más común en columna que sería la infección la infección en columna se presenta y se comporta de la misma forma que cualquier tipo de infección es decir malestar general fiebre en caso de hacer pruebas de laboratorio encontraremos los signos típicos de infecciones además el dolor generalmente va a tener una característica no mecánica y si exploramos a ese paciente y empezamos a realizar movimientos con él es incluso más probable que el paciente pueda empeorar a que encontremos una dirección de movimiento que le mejore ¿de acuerdo? por tanto tenemos dolor constante dolor que no mejora con tratamiento conservador y que incluso si lo mueves empieza a empeorar además de signos un poco más sistémicos como fiebre o malestar general el tercer el cuarto perdón el cuarto sería el síndrome de la cauda quina o cola del caballo sabéis que la cauda quina se considera una emergencia sanitaria sobre todo porque en caso de que se produzca si en 24 o 48 horas no se reduce esa tensión y esa compresión medular se habla de que es posible que los síntomas sean de por vida y evidentemente no son síntomas agradables como para mantenerlos por siempre es decir es un riesgo bastante elevado y si es verdad que algún experto habla de que dependiendo del tipo de cauda quina puede llegar a ser más determinante y más relevante y más catastrófico o no pero son pacientes que en cuanto sospechemos de la asistencia y es bastante sencillo de encontrar tenemos que derivar de inmediato y de forma emergente ¿de acuerdo? la cauda quina se caracteriza principalmente y de forma patognomónica por la anestesia en silla de montar pacientes que generalmente comentan sobre todo en chicas que cuando están orinando se van a secar porque creen que habían terminado y en cambio se siguen orinando en la mano y se manchan ¿por qué? porque realmente la sensibilidad está alterada existe esa anestesia por eso no notan no son capaces de distinguir si han terminado o no ¿de acuerdo? esto insisto es lo patognomónico ya que los demás signos si pueden ser compatibles con otro tipo de síndromes también especialmente frecuente y de hecho su combinación junto al punto anterior el que determina el síndrome de caudatina son las alteraciones a nivel de incontinencia o retención a nivel urinario y fecal y o fecal es decir muchas veces yo al menos así lo estudié o me lo explicaron en la carrera eran problemas de incontinencia y realmente no tiene por qué puede ser personas que se orinen encima sin darse cuenta por ejemplo en caso de que se orinaria pero también puede ser lo contrario personas que no tienen la necesidad de ir al baño y que están acumulando y tienen problemas de exceso de por retención y de hecho dicen los expertos que este es el caso más grave porque ese problema puede implicar una compresión mayor todavía por el acúmulo y la ocupación del espacio además de esto es bastante frecuente que existan alteraciones de la función sexual y que existan ciáticas unilaterales o bilaterales y el test de SLR positivo pero insisto con respecto a este tema con respecto a la cauda esquina lo principal es la combinación de incontinencia urinaria o fecal o retención urinaria y fecal junto con y esto es lo patrón homónico las alteraciones anestésicas en la zona de la silla de montar vamos a la quinta y última patología grave que se encuentra generalmente en columna en este caso hablamos de factores vasculares a nivel cervical hablaríamos de las famosas 5Ds y 3Ns pero además de ello tenemos que es más frecuente en hombre que en mujeres que se asocia sobre todo a pacientes con antecedentes de patología vascular que también es más frecuente en pacientes con consumo de tabaco y con antecedentes familiares también de patología vascular si además se acompaña de un traumatismo previo y encima el paciente es de avanzada edad mayor de 60 años digamos que tenemos un cóctel perfecto para sospechar de patología vascular terminamos por tanto en este punto con las 5 principales patologías graves que encontramos en columna recordad que hemos hablado la repasamos en un segundito de cáncer fractura infección caudatina y problemas vasculares vale llegados a este punto me encanta esta frase no recuerdo no es mía desde luego no recuerdo a quien se la escuché pero estoy muy 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 de acuerdo y es que todo paciente merece una valoración seria y exhaustiva y la verdad es que no puedo estar más de acuerdo con ella porque creo que es la forma más sincera y real de intentar ayudar a un paciente y de sobre todo no cometer grandes crisis en este caso en el método mackenzie la valoración la basamos en un formato de ficha que consta de dos páginas como decíamos anteriormente la primera página es la historia y la segunda es la exploración y esto es un punto importante estas dos fichitas que entiendo que ahora mismo se ven muy chiquitillas y que ahora vamos a ir decrenando son fichas recién actualizadas de hecho son las del año 2020 no sé si al final de la página más adelante veréis un 2020 abajo quizás se terminaron de traducir hace escasos 10 días y casi que cada año se van actualizando según la evidencia ¿qué quiero decir con esto? son fichas que a día de hoy son de acceso gratuito las podéis descargar desde la página web de Mackenzie.es en la sección de fisioterapeutas y tenéis tanto la de columna cervical como la de columna lumbar torácica extremidad superior y extremidad inferior y lo importante es que entendamos que hay grandísimos expertos a nivel mundial que se han quebrado la cabeza de realizar una ficha que nos facilite las cosas y que nos haga que por un lado lo que vamos a ver hoy que la patología grave no se nos escape y por otro que nos ayuda a nuestro razonamiento que es lo importante para poder ayudar a un paciente entrando ya de lleno en ella de hecho si me permitís antes justo os voy a pedir que me confirméis que todo vaya bien que se me escuche bien que la pantalla se esté leyendo relativamente bien y a partir de ahí lo he dicho voy a coger ahora un segundito la tablet si es así empezamos ya con el núcleo principal de la valoración nos quedará algo menos de media horita y tenemos algo de tiempo para las preguntas así que por favor por aquí veo que todo bien perfecto muchas gracias chicos recordad que al final tendremos unos minutitos para las preguntas y que Jorge Lledó también está con el perfil de Mackenzie España en Instagram para responder alguna preguntilla que vaya surgiendo antes dicho esto tenemos la la ficha de valoración esta sería la primera página y la vamos a ir desportizando poquito a poco para ver qué información nos va a dar con respecto a la patología grave esta sería la parte más alta la parte top de la ficha de valoración destaca principalmente si os dais cuenta el body chart pero a nivel de información principal de Red Flag me gustaría destacar primero el sexo del paciente ¿por qué? porque simplemente dependiendo del sexo es más o menos probable que podamos sufrir X tipos de patologías suelo poner siempre el ejemplo del cáncer de mama sabemos que estadísticamente es muchísimo más común en mujeres que en hombres no es que no exista en hombres pero el nivel de probabilidades que te ocurra siendo hombres es muchísimo menor al igual que existe ese ejemplo el cáncer de próstata en mujeres de momento no es especialmente frecuente no, en serio simplemente hay patologías que se producen en hombres hay patologías que se producen en mujeres y hay patologías que es más probable en un sexo o en otro y por eso es algo que tenemos que considerar con el paciente que tenemos delante el siguiente punto sería la edad muchos pacientes perdón muchos fisioterapeutas asociamos a patología grave a pacientes de avanzada edad realmente y es curioso se considera ya avanzada edad en este caso a pacientes mayores de 55 así que si me escuchan mis padres ya lo saben son avanzada edad pero sobre todo lo que muchas veces se nos olvida es que no solo es avanzada edad sino también lo contrario y es que pacientes menores de 20 años también se consideran una red flag cuando acuden por dolor de columna en consulta ya que la patología mecánica que es la saludable dentro de que es una patología ocurre principalmente entre los 20 y los 55 años por ello menos de 20 años y más de 55 ya implica en sí mismo una red flag evidentemente pocas veces supongo que haber tratado a niños de 5, 6, 8 años con un dolor importante de columna tanto como para hacer que acudan al fisioterapeuta ¿vale? de esta parte top de la ficha el siguiente cuadro es el que nos da el body chart es el que nos da también una información vital de cara a posible patología grave a un red flag que recordad red flag es un indicador de una posible patología grave no es sinónimo en este caso nos daría información sobre todo si encontramos un paciente con dolor a muchísimos niveles me duele el brazo la pierna la cadera el hombro la zona lumbar la zona dorsal el cuello todo y a la vez en ese caso evidentemente es más probable que pueda haber algo grave que pueda producir esos síntomas no es sinónimo insisto y también por otro lado el dolor torácico y el dolor torácico es especialmente curioso vamos a él veremos ahora en la siguiente diapositiva lo que hablábamos de la edad de 20 a 55 años y vamos al dolor torácico comentábamos creo que fue en la primera de todas las diapositivas de la charla en sí que en columna en torno al 2% de los pacientes implica una patología grave o padece una patología grave como origen de su dolor ¿qué ocurre? si os dais cuenta el dolor lumbar primero y el dolor cervical es mucho más frecuente que el dolor torácico tanto es así que si solamente analizamos a pacientes con dolor torácico ¿cuántos de ellos van a tener patología grave? encontramos que en vez de ser un 2% estamos en torno a un 20-25% es decir la cantidad de pacientes con patología grave que presentan debido a ella dolor de columna torácica es muchísimo mayor a los pacientes que presentan dolor lumbar o cervical debido a una patología grave tanto es así que el dolor torácico de base ya se considera una red flag los motivos los tenemos en la diapositiva el primero de ellos es que es el principal lugar en el que el cáncer metastatiza ya sea pecho riñón tiroides próstata y pulmón se me ha olvidado ¿vale? es decir estos órganos cuando tienen un cáncer primario suelen metastatizar al tórax además es también considerado el dolor torácico una red flag por la relación tan íntima que existen con ciertas vísceras de modo que un problema visceral es relativamente frecuente que pueda producir dolor en la zona torácica el siguiente punto es sobre todo en pacientes de avanzada edad y con debilidad ósea por así decirlo con osteoporosis o osteopenia la fractura por aplastamiento o por colapso es típico paciente con deformidad cifótica que tengamos que descartar esto en concreto ¿vale? además por las características anatómicas y biomecánicas de la propia columna a nivel torácico se producen un par de fenómenos el primero de ellos es que entre los niveles T4 y T9 es la zona en la que el canal medular se encuentra más estrechado de modo que es una zona frecuente en la que se produzca una compresión medular el siguiente punto es particularmente interesante en mi opinión y es que el agujero de conjunción a nivel torácico es especialmente grande tanto es así que la salida de la raíz nerviosa por el agujero de conjunción no discurre cerca del disco a nivel del disco sino más bien a nivel del cuerpo de la vértebra debido a ello encontramos que el típico paciente con un síndrome radicular y dolor irradiado a nivel costal es más frecuente que pueda ser producido por un problema de ocupación por ejemplo por un tumor que por un problema tipo hernia discal es decir tenemos un agujero de conjunción muy amplio y la raíz nerviosa en vez de salir a la altura del disco o muy cercana a él sale a nivel del cuerpo vertebral de modo que si el disco sufre una hernia es muy difícil que produzca o bien un problema compresivo o bien un problema químico que afecta a dicha raíz nerviosa debido a ello cuando encontramos síndromes radiculares torácicos es más frecuente que no sean de origen discal sino de otro tipo de origen grave por ejemplo tumores o problemas de ocupación así que estos son los motivos por los cuales el dolor torácico se considera una red flag insisto yo también trato pacientes al igual que ustedes con dolor de tórax que no son cáncer o que no son fracturas pero en torno al 20-25% del dolor torácico puede estar relacionado a una patología de mayor importancia si seguimos bajando en la ficha de valoración encontraremos la siguiente sección con respecto a esta cabe destacar un paciente que presente una escala numérica de dolor muy elevada es decir pacientes con un dolor de 9 o 10 con un dolor realmente insoportable evidentemente pueden relacionarse a patología de mayor gravedad el siguiente aspecto sería el comienzo de los síntomas y es que si el propio paciente te dice me he caído de un quinto piso tenemos que pensar que puede haber alguna fractura de base y por último la constancia de los síntomas sabemos que síntomas constantes pueden verse asociados a patologías de mayor importancia aunque también es cierto que un problema mecánico puede producir perfectamente y suele de hecho un dolor constante y no es un problema directamente para derivar traumatismo esta sería otra de las red flags recordad que lo que estamos haciendo ahora es ir relacionando la historia clínica con las principales red flags de columna que encontraremos en esta sección traumatismo de acuerdo hablábamos antes que tenemos dos perfiles el traumatismo severo y que afecta principalmente a deportistas o a pacientes jóvenes y el traumatismo con las demás características de mayor intensidad en personas de avanzada edad corticodependientes con contusión y abrasión o el compendio de todas las anteriores que ambos pueden llegar a producir o no una fractura siguiente sección a nivel mecánico es la que posiblemente nos dé más información en este caso hablamos de la sección mejor peor y es la que nos dice a los fisioterapeutas que utilizamos la valoración del sistema MDT del método McKenzie cómo se comporta el dolor lo que haríamos sería señalar redondear aquella información que el paciente siempre diga que le empeora o por el contrario que le mejora y vamos haciéndonos un esquema mental de qué forma tiene el paciente o no un comportamiento mecánico en este caso si encontramos un perfil de paciente que nos comenta que todo le empeora tendremos a pensar que no tiene una característica tan mecánica sino que puede haber por ejemplo un problema tipo infección ¿vale? vale dicho esto siguiente punto presentación no mecánica es justo aquí donde lo veíamos pacientes que el comportamiento sintomático es bien número uno todo me empeora o bien que no se comportan de forma lógica es decir que cuando los vas a abordar no existe un comportamiento lógico estable y relevante de cara a un movimiento es decir no tenemos un paciente que haciendo un movimiento concreto mejore y se produzca un cambio relevante en sus medidas de referencia el siguiente punto de nuestra historia que recordad es la primera página de la ficha de valoración de McKenzie es el dolor nocturno y aquí entra un tema con algo de controversia también encontramos a compañeros que frecuentemente sobre todo en las etapas iniciales quizás no cuando tenemos algo menos de experiencia y a mí me pasó encontramos a pacientes eso que a fisioterapeutas que cuando nos llega un paciente con dolor nocturno tendríamos a asustarnos lo relacionábamos a que algo grave ocurría y realmente siempre hay que hacer una segunda pregunta hasta que el paciente confiese y es que no es lo mismo un dolor a nivel cervical de características nocturnas del tipo es que cuando estoy tumbado en la cama y dormido y a las 3 de la mañana me giro me da un pinchazo que me despierta y pasa medio minuto y me duermo eso puede ser perfectamente mecánico y no se consideraría una red flag en sí mismo en contraposición con un paciente que nos dice que una vez se despierta a las 12 de la mañana ya no puede volver a dormirse debido al dolor y tiene los ojos como plato tiene que irse al sofá tiene que tomarse algo se pone música se pone a leer y es un día tras otro cada noche imposible volver a dormir o bien otro perfil de paciente que también se consideraría una red flag un paciente que directamente ni se duerme debido a todos estos síntomas es decir se consideraría red flag uno pacientes que se llegan a dormir con más o menos facilidad pero una vez los despiertan el dolor no vuelven a dormirse debido a lo mismo al dolor o bien dos pacientes que no pueden llegar a conciliar el sueño debido a los síntomas ya desde el inicio no lo que decíamos antes un paciente que el dolor mecánico le despierta por la noche y se acabó y se vuelve a dormir eso no es problema y llegamos a la última sección aquí veis por cierto no sé si se verá McKenzie Institute International 2020 insisto que la traducción es de hace 10 días la última renovación de esta ficha de valoración ¿de acuerdo? como comentaba en este caso vamos a la sección final de la primera de las dos páginas se llama preguntas específicas y es la que nos va a dar mucha más información que el resto sobre la patología grave tanto es así que está especialmente diseñada para llegados a este punto si se nos ha escapado alguna patología grave con la información que ya hemos ido analizando aquí nos tiene que quedar claro que ese paciente tenemos que tener bien precaución y es que aquí tenemos por un lado la salud general y las comorbilidades del paciente sabemos que pacientes con un sistema inmune deprimido pacientes con pluripatología o pacientes que han tomado cierto tipo de medicación de forma prolongada en el tiempo por ejemplo corticosteroide que hemos hablado y lo uno con el siguiente que sería la medicación pacientes con abuso de corticosteroide cortico dependiente pacientes con abuso de anticoagulante uso prolongado me refiero pacientes drogadictos intravenosos sobre todo todo ese tipo de perfil de pacientes nos hace pensar que puede haber una patología grave tenemos que estar atentos a sabemos con respecto a la medicación que los corticoides de forma prolongada pueden favorecer fracturas por un lado y roturas musculotendinosas espontáneas por otro los anticoagulantes se relacionan a problemas de ocupación por derrame y por último en determinados procesos cierto tipo de antibióticos pueden favorecer la rotura espontánea musculotendinosas en los siguientes periodos una vez se dejen de tomar y sobre todo relacionado al ejercicio ¿vale? en esta parte de la ficha también tenemos una pregunta súper específica fijaros que hablábamos antes que es la principal red flag que nos puede indicar la patología grave de cáncer es haberlo sufrido anteriormente tanto es así que insisto se hace de forma específica esa pregunta oye ¿ha sufrido algún cáncer previamente? porque si la respuesta es sí tenemos que estar alerta de que el dolor que presenta actualmente el paciente en nuestra consulta no sea debido a lo mismo origen traumático por una posible fractura también os tenemos ahí la información tenemos también pérdida inexplicable de peso aquí os voy a hacer la pregunta y os voy a leer en un minutito y es la siguiente ¿cuánto peso pensáis que se considera una red flag? es decir ¿cuánto peso debería perder yo de forma X es lo que quiero que me digáis y de qué forma tengo que perder peso de forma inexplicable para que digan oye pues este paciente puede implicar que tenga una patología grave os leo ¿de acuerdo? a ver que me contáis por aquí insisto la pregunta sería ¿cuánto peso debería perder un paciente para considerarse una patología grave? a ver si hay alguna respuesta por ahora no no sé si es que va un poquito lento aquí me comentan por aquí de 2 a 4 kilos por semana 3 kilos en 3 meses a ver ¿qué más decís por aquí? más de 6 kilos al mes ay 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 muy buenas me alegro de verte un 10% del peso corporal en menos de 6 meses ay que van por ahí los tiros 5 kilos a la semana entre 5 y 10 kilos en un trimestre vale muy bien jose no sabía que estaba por aquí me alegro de verte también bueno os comento la clave si os parece bien ¿de acuerdo? esto por ejemplo lo publicaba Sue Greenhall en su libro sobre Red Flag en este caso se recomienda hablar de porcentajes me explico no es lo mismo que yo pierda 2 kilos que peso 71 a que Pau Gasol que pesa 114 lo miré otro día en Wikipedia pierda 2 kilos evidentemente no se puede comparar o que la montaña de Juego de Tronos pierda 2 kilos ¿vale? Sue lo que recomendaba en su libro era lo siguiente considerar categoría 3 es decir menos importancia menos relevancia una pérdida inexplicable de peso es decir no asociada a una dieta por ejemplo de entre un 0 y un 5% entre 3 y 6 meses es decir un paciente que de forma inexplicable pierda en torno a un 0 o 5% de su peso entre 3 y 6 meses se consideraría categoría 3 es decir estar atento pero no tiene por qué tener importancia suma en un segundo nivel tendríamos entre un 5 y un 10% que por aquí va yo sé y es entre un 5 y un 10% del peso del paciente entre 3 y 6 meses sería categoría 2 y categoría 1 recordad la más relevante nos hablaríamos de pacientes con un problema de pérdida de peso de entre un 10 y un 15% o más evidentemente en ese periodo de 3-6 meses dicho esto ciertos autores hablan de menos tiempo ¿de acuerdo? pero insisto este dato sería de Sue Grimholt en su libro de Red Flags muy interesante es un libro chiquitito pero con información bestial ¿de acuerdo? muchas gracias por la respuesta ¿de acuerdo? vale y por último hablábamos antes de que una de las principales Red Flags con respecto a la cauda quina síndrome de cauda quina serían los problemas de continencia vesical e intestinal ¿de acuerdo? es decir pacientes con problemas ya sea de incontinencia o de retención a nivel urinario o fecal se consideraría una Red Flags no siempre evidentemente mujeres u hombres con pérdida de orina no significa que vayan a tener una patología grave y recordad que lo más importante en casos de síndrome de cauda quina sería esa combinación de estas alteraciones vesicales e intestinales junto con el anestesia en silla de montar que sí es patognomónica ¿de acuerdo? pues esto sería la ficha de valoración vamos ahora bueno también alteraciones de la marcha especialmente el típico paciente que te dice oye que tengo un dolor lumbar que se me irradia un poquito la pierna tú dices ¡guau! mi especialidad empiezas a tratarlo sale mejor y a la semana siguiente cuando lo citas lo escuchas por el pasillo y escuchas un pie que directamente los torsiflesores no están trabajando evidentemente algo ha pasado mal en ese paciente alteraciones sobre todo de ese tipo en la marcha pueden implicar una patología bastante grave de hecho seguimos esta parte por tanto de la ficha nos da información sobre las siguientes reflex por un lado antecedentes de salud y comorbilidades hemos comentado pacientes con cáncer con osteoporosis con tuberculosis drogadictos o inmunodeprimidos por otro lado antecedentes medicamentosos lo hemos dicho también uso prolongado de corticoides de anticoagulantes y antibióticos el primero por fracturas y roturas espontáneas de músculo y tendón el segundo por problemas de ocupación y el tercero también por roturas de tejido blando espontáneas tercero signos sistémicos hablaríamos de malestar general infección y pérdida inexplicable de peso ya he comentado anteriormente recordad síntomas asociados aquí no se habla de forma tan específica salvo en el último de los casos que es cambios en el flujo urinario también se encontrarían en esta sección problemas de sangrado como el que hemos comentado antes ya sea a nivel a nivel fecal a nivel urinario a nivel bucal en este caso también tos persistente sobre todo ahora con el coronavirus y esputos en sangre todo esto estaría relacionado también a signos sistémicos que es otra de las red flags a considerar hablábamos no vamos a asistir tampoco mucho más en la idea de las alteraciones vesicales e intestinales junto con la anestesia en silla de montal que sería casi sinónimo aquí sí de síndrome de caudalquina y que implica la derivación del paciente aquí insisto hemos terminado la primera de las dos páginas de la ficha de valoración del método Mackenzie fijaros toda la información que hemos obtenido con respecto a red flags y por tanto con una potencial existencia de patología grave todo esto solamente en una página tanto es así que la segunda página vamos a ver que no va tan encaminada a la detección de este tipo de signos ya que se considera que a este punto deberíamos haber llegado con la sospecha suficiente en caso de que el paciente efectivamente sufra una patología grave pasamos ahora sí a la segunda parte que es la exploración y la vamos también a desgranar en la parte top nos interesa sobre todo un lateral shift un lateral shift supongo que lo conoceréis sería a nivel lumbar una un desvío una deformidad aguda que te mantiene los hombros hacia un lado diferente al de la pelvis digamos que hay una traslación lateral de los hombros por un problema mecánico lumbar y esto ocurre de forma aguda asociado a una serie de síntomas y hay una descripción específica de que es un lateral shift lo que nos interesa en este punto es la presencia de un lateral shift puede indicar un problema en sí mismo al igual que una deformidad cifótica ya que pueden relacionarse a discitis a tumoración y ocupación de espacio o a fracturas sobre todo en el caso de la deformidad cifótica por fracturas por colapso o abrazamiento la siguiente sección es la exploración neurológica sabéis sobre todo en sí misma es una fuente de búsqueda de reflex sabéis que una exploración neurológica en la que obtengamos pérdida de fuerza alteraciones sensitivas multiniveles sobre todo también hiperreflexia sabéis que se relacionan a un problema de motoneurona superior al igual que Walvinsky Clomus Hoffman positivo todo ello nos hace pensar que puede haber una patología grave de derivación inmediata ¿vale? la siguiente sección sería la pérdida de movimiento en este caso es especialmente interesante porque se considera una red flag en sí misma un paciente con una limitación persistente a la flexión lumbar si tenemos un paciente con una gran limitación a la flexión lumbar que se mantiene en el tiempo es un paciente que debemos investigar para ver qué la está produciendo aquí aparece en la sección ya el resto de la valoración de la exploración vais a ver que va más encaminada al tratamiento insisto que una vez llegados a este punto en caso de que haya habido una patología grave deberíamos haberla descubierto si aquí no ha aparecido deberíamos estar algo más tranquilos ¿vale? vamos a terminar de verla pero insisto aquí ya no vamos a encontrar tantos tantas señales de alarma tendríamos aquí la valoración de movimientos repetidos que ya es tratamiento en sí exploración y tratamiento a la vez de hecho test estáticos otro tipo de test la clasificación provisional que esto es una vez ya terminado de valorar a mi paciente pues señalo si creo que es un directment y qué tipo de directment si es una disfunción si es un postural o si son otros y en caso de ser un otros especifico el subgrupo y a partir de ahí aparecen también potenciales inductores de dolor y o discapacidad y tipo de los mismos y el tratamiento que hemos empleado en el paciente por tanto chicos llegando ya al final lo que hemos hecho es analizar toda esta lista de red flags en nuestra historia que son recordad edad dolor torácico traumatismo presentación no mecánica antecedentes de salud y comorbilidades antecedentes medicamentosos signos sistémicos síntomas asociados alteraciones visicales e intestinales junto con anestesia en la silla de montar deformidades agudas y por último limitación persistente a la presión lumbar este grupo de red flags son las que principalmente se recomienda en pacientes con problemas de columna vale y hasta aquí casi que estoy leyendo además comentaros cinco trucitos cinco tips para llevaros a casa el primero de ellos es que el método mackenzie simplemente es una forma sistémica de aplicar fisioterapia es un método de fisioterapia y como buen método simplemente consiste en conseguir que la información se traslade de una forma concreta una especie de proceso o protocolo o sistema al fin y al cabo para aplicar fisioterapia además se basa en valoración clasificación y tratamiento primera idea segunda la valoración del método mackenzie se basa en dos componentes historia y exploración y hemos visto de qué forma con estas fichas que insisto son gratuitas que las tenéis en mackenzie.es de qué forma le sacamos jugo solamente con respecto a un tema es decir hemos centrado el desgranar la ficha solamente para buscar red flags además de esto la podríamos haber hecho en la misma charla hablando de oye vamos a intentar ver qué información mecánica obtenemos de esta ficha o qué información de tal característica obtenemos de esta ficha y fijaros toda la información que llevamos una hora hablando solamente con respecto a red flags a partir de ahí pues todo el resto de información que también se podría obtener tercera idea todos absolutamente todos los pacientes se pueden valorar con el método mackenzie todos se clasificarán y ya así dependiendo del subgrupo en el que se clasifiquen podremos tratarlos y recuperarlos por completo o tendremos que derivarlos a otro especialista pero todos son valorables con el método mackenzie y lo último cuarto en este caso la cuarta idea que quiero que os lleveis para casa que para mí casi la más importante de esta sección en concreto que un paciente sufra una red flag no es sinónimo de que tenga una patología grave sino que tenemos que utilizar nuestro coco y un buen sistema de razonamiento clínico para comprobar si efectivamente ese paciente en cuestión posee o no una patología grave recordad el artículo de Hensker en el que hablaba que el 80% de los pacientes de atención primaria presentan al menos una red flag evidentemente no es sinónimo de patología grave y dicho esto mi último tip quedaros en casa ya queda poquito de hecho ya hay algún centro de fisioterapia que está pensando atender urgencias ya empiezan a llegar las epis poquito a poco superaremos esto y nada por mi parte ha sido un auténtico placer pasaríamos ahora a resolver cualquier tipo de pregunta que me queráis hacer así que por favor intentad aprovechar y ir escribiendo nos quedan algunos minutitos si se quedase alguna pregunta más en el tintero nos podéis escribir directamente al Instagram de Mackenzie estaríamos encantados de responderos y nada agradecer a Fisioformación de nuevo la invitación y por mi parte ha sido un placer espero que al menos o bien hayáis aprendido algo ojalá en lo mejor de los casos y si no que hayáis refrescado un poquito la información que ya teníais así que nada cojo esto por aquí y a ver si hay alguna preguntilla no sé también si Jorge ha estado respondiéndolas en ese caso pues agradecérselo también a él ¿de acuerdo? a ver gracias a ustedes chicos de corazón por compartir este tiempo conmigo a ver nadie se atreve parece a ver José por aquí hay una puede considerarse una red flag una alteración psicológica del paciente depresión causada por un problema así alteración del sueño vale José muy buena pregunta realmente no no se considera una red flag se consideraría una yellow flag de eso no hemos hablado hoy serían factores psicosociales los factores psicosociales no implican una derivación inmediata del paciente por posible urgencia o emergencia médica sino que son factores que tenemos que gestionar para que si hay una patología mecánica de base pueda tener un buen resultado ya que la existencia de factores psicosociales o banderas amarillas pueden hacer que el paciente no termine de mejorar simplemente por la existencia de este tipo de factores tenemos conductas de medio habitación catastrofismo depresión todos ellos son banderas amarillas y hay que gestionarlas pero no implica la presencia de una patología grave buena pregunta a ver lo que has comentado sobre la limitación de la presión lumbar con qué patología grave la podrías asociar principalmente Judith con un problema de ocupación principalmente también de citis enormes pero principalmente con un problema de ocupación buena pregunta también estupenda clase excelente muchas gracias muchas gracias vale me alegro que haya contestado José puedes repetir el nombre del librito de Red Flag que has comentado vale la autora es Sue Sue Greenhall creo que es Green de Verde y H-A-U-L no lo sé y el nombre es Red Flag más segundo nombre no lo recuerdo pero supongo que si buscáis Sue Greenhall y algo más aparecerá si queréis intentamos subir después al Instagram de de Mackenzie la portada y el nombre vale porque ahora mismo de memoria no lo sabría tampoco de letrear la verdad es que es un apellido un poco complejo vale si tengo un paciente que recibe medicamentos para su neuropatía diabética afecta en algo su dolor lumbar depende del medicamento es posible que sí y es posible que no vale aquí me temo que la gran respuesta sería depende y habría que analizarlos concretamente qué medicamentos le están mandando en mi experiencia personal tengo pacientes a los que sí y que más que a peor les ha ayudado a mejor en este caso vale pero habría que analizarlos realmente vale a ver si hay alguna preguntita más vale parece que no bueno me voy despidiendo y si mientras tanto veo algo más pues la respondemos ¿de acuerdo? no 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 no